A principios de este mes decíamos que tras las importantes caídas experimentadas a lo largo de finales de julio y principio de agosto, que había esperar un rebote hacia la importante resistencia que presenta la directriz bajista. Esta pasa en momento actual por la zona de los aproximadamente 0,92-0,93 euros. En cualquier caso, lo realmente importante es que la resistencia lo es por cuanto presenta tres impecables puntos de tangencia desde los sucesivos máximos decrecientes desde mayo de 2018 y por eso podemos hablar de una directriz bajista. Si bien es cierto que no basta con dejar atrás la directriz bajista, ya que la resistencia más importante la encontramos en los máximos de mayo, los 1,07-1,08 euros, que es el último gran máximo decreciente. Sí, ya sé que este nivel de precios queda muy lejos, pero al fin y al cabo las zonas de control para abajo y por arriba las pone el mercado, no el inversor porque sí.